¿Y qué hago yo ahora? Bueno, ya encontraremos una solución. ¿Pero qué solución vamos a encontrar si el oculista ha dicho que no ha visto un caso así en la vida? ¿Qué solución vamos a encontrar nosotros, eh? ¿Qué solución? Hola, ¿te habéis vuelto del cine? Conteso ahora mismo. Me tienes harto. Tú sí que me tienes harto a mí, que me estoy dejando el sueldo en sobornos. Hola, pero si estáis aquí. Pero ¿por qué no contestáis? Ahí va. Ahí va. A ver, aquí está. Hombre, ¿pero qué haces? No sé, no sé. Ay, José Marín. ¿Qué? José Marín. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Cale, ñe! ¡Oy! Hombre, míralo. ¿Y tú qué haces con gafas de sol dentro de casa otra vez? Me gustan. Me gustan. Mira, de verdad. No, 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 María Jesús, déjalo. Si el chaval quiere llevar gafas de sol, ¿por qué no las lleve? ¿Pero a ti te parece bonito que lleve gafas de sol dentro de casa? Pero son unas gafas solamente, qué marda. A ver, a mí lo que me parece es que llevar gafas de sol dentro de casa es una falta de respeto. ¿No se llevan gafas de sol dentro de casa? A no ser que seas ciego o que tengas un problema en los ojos. Es que tengo un problema en los ojos. ¿Ah, sí? ¿Qué problema en los ojos tienes tú, si se puede saber? Pues que soy fotosíntesis. ¿Qué? Fotosensible. Quiero decir que es fotosensible. Que le molesta la luz a los ojos. Pero eso, como lo sabéis, ¿habéis ido al oculista o qué? No. No, para nada. Jamás. Nunca. Pero entonces, ¿por qué sabéis que es fotosíntesis? Fotosensible. Pero, ¿cómo se diga? Pues porque le molesta la luz a los ojos, ya te lo he dicho, María Jesús. Sí, me molesta la luz, como los vampiros. Este chico es tonto. Sí, fotos... Y sí, fotosensible. Tonto y fotosensible, las dos cosas. Vosotros os traéis algo entre manos y no me gusta, ¿eh? Que lo sepáis que no me gusta. ¡Uf! Por los pelos. Sí, soy un vampiro chupasangre. Este chico... O me das 50 euros o se lo digo a mamá. Un chupasangre, eso es lo que eres. Un chupasangre, una garrapata chupasangre.